El Nacional, principal titular, Luis Almagro, imparcialidad de los jueces, es clave en la audiencia de Leopoldo López, el secretario general de la OEA ha exhortado en numerosas ocasiones a las autoridades venezolanas a que liberen al líder opositor. También leemos acá, impidieron ingreso de observadores internacionales a la audiencia de Leopoldo López. María Corina Machado depende del CNE que Venezuela tenga una salida pacífica de la crisis. La dirigente nacional de 20 Venezuela afirmó que los venezolanos cumplieron con los requisitos necesarios para que inicie la recolección del 20% de las firmas exigidas en la fase de normativas electorales. Considera que los próximos 15 días son cruciales. Vemos también a Antonieta Mendoza. Esperamos que hoy sea anulado juicio contra Leopoldo López. La madre de Leopoldo López se expresa. En otras notas, el universal principal titular, ACNUR, advierte sobre llegada silenciosa de venezolanos a Colombia. Heridos tres policías en intento de fuga de calabozos de Poligua y Caipuro. Cuerpos policiales, 120 detenidos intentaron huir al amanecer de este viernes. A la derecha, diputado Alvarado. En Venezuela todo está dolarizado, menos el salario. Y vemos también a Delsa Solórzano. Hay que revocar el hambre. Unión Radio, como ven, principal información relacionada con Leopoldo López. Almagro aseguró estar pendiente de apelación de Leopoldo López. Otras notas, Torrealba sostiene que no hay contradicción entre el diálogo y el revocatorio. A VEPA, la falta de divisas para materia prima encarece los productos. Y a la parte final, en la derecha, Ejecutivo se reunirá con rectores universitarios. Tenemos Globovisión, principal información es internacional. Varios muertos en tiroteo del centro comercial en Alemania. Vemos la gráfica. Almagro, imparcialidad de jueces, es clave para audiencia de Leopoldo López. Una nota que se repite. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, publicó en su cuenta en Twitter que la institución que representa está muy pendiente de la audiencia de apelación del dirigente opositor. Y abogado internacional de López, espera lograr la libertad incondicional. Otras notas, panorama. Vemos acá juramentación de las estructuras de la JPCV. Héctor Rodríguez, a la oposición, no están pendientes de resolver las colas, sino de un cargo, según él. Alemania, tiroteo en el centro comercial en Munich, deja 15 fallecidos a la derecha. Noticias relacionadas con el petróleo crudo venezolano, cierra en 37,60 dólares y acumula su cuarta semana en baja. Situación de rehenes dejó dos delincuentes abatidos en Lago de Maracaibo. En Ciudad, vereda del lago, cerrará el fin de semana por actos de la batalla naval del lago. A la izquierda, Isturis. Para derrotar la guerra económica, hay que tener el control de todos los procesos. Avanzamos, tenemos el tiempo. Principal información es deportiva. Un lapso de terror deportivo en Suátegui permitió dos goles en ocho minutos y cayó 3 a 2 ante Portugués en partido correspondiente a la jornada 4 del torneo clausura de Balompié Nacional. Leopoldo López arribó al Palacio de Justicia para audiencia de apelación. Una nota de las 11 y 20 de la mañana, abogados rechazaron militarización del Palacio de Justicia. En nota de prensa se indicó que les fue negado el acceso a la sede judicial al equipo de abogados internacionales del líder de Voluntad Popular. En la parte inferior, ONU advierte llegada silenciosa de venezolanos a Colombia. Como ven, esta noticia también se repite. Venezolanos que cruzaron la frontera se han quedado en el vecino país y las personas que cruzan la frontera alegan tener problemas por la situación de derechos humanos, entre otras cosas. Tenemos el impulso principal y información relacionada con el petróleo. Crudo venezolano bajó 0,25 dólares y será la semana en 37,60 dólares el barril. Petróleos de Venezuela denunció a Paraguay ante la Cámara de Comercio Internacional de París para solicitar el pago de una deuda de 265 millones de dólares por provisión de combustible desde 2006 y se levantó paro camionero de 46 días en Colombia. Delegados del presidente Juan Manuel Santos y de los camioneros llegaron el viernes a un acuerdo. Correo del Caroni, principal información, defensor del pueblo, las OLP carecen de protocolo institucionalizado y ello opaca su radio de acción. Lo dice Tarek Williams-Ara, reconoce que hay una dualidad sobre estos operativos, la necesidad de erradicar la violencia y la violación de los derechos humanos. Otras notas relacionadas con crisis alimentaria en Venezuela, como lo destaca el portal, en José Félix Rivas rechazan que los CLAP intervengan en distribución de alimentos polar, a la derecha rechazan insistencia del Ejecutivo en militarizar distribución de alimentos. Los guayacitanos aseguraron que más allá de representar figuras de autoridad, los militares se han reforzado la imagen de represión y desigualdad. El siglo, principal información relacionada también con Leopoldo López, comienza audiencia de apelación del líder opositor. Intento de fuga en sucesos causó situación irregular en Polihuayca y Puro, en Los Teques, a la derecha, trancan la carretera nacional Mariara-Maracay por protestas. El carabobeño petróleo venezolano cayó nuevamente. Antonieta Mendoza, la madre de Leopoldo López, esperamos la libertad plena de Leopoldo. A la derecha, mujer de 67 años, residente de La Victoria, está desaparecida, la vemos en la gráfica. También notas relacionadas con el virus del HIV, ataca a indígenas guaraos en Delta del Orinoco. Otra nota en Ciudad, vecinos de Paramacay denuncian exclusión en listas de PD Mercal. A la izquierda, Deportes Venezuela disputará ronda final del Mundial de Softball. Y vemos en Nacionales, Leopoldo López lleva a la corte para audiencia de apelaciones llevado. Con esto nos toca hacer la primera pausa. Noticias elvenezolanotv.com.be, desde Caracas, Venezuela. Noticias elvenezolanotv.com.be, desde Caracas, Venezuela. Sin duda, esta es la información del día. La audiencia de apelación del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión por instigación pública de Asociación para Delinquir, daños a la propiedad privada e incendio por los hechos ocurridos en las protestas de 2014, comenzó hoy tras haber sido suspendida en dos oportunidades. A los abogados españoles Alberto Ruiz Gallardón y Javier Cremades, que viajaron a Caracas para participar en calidad de asesores, no le fue autorizado su ingreso, pese a la insistencia de los familiares del dirigente de Voluntad Popular. En el Congreso Nacional, que hemos venido a acompañar a Juan Carlos Gutiérrez en la defensa de Leopoldo López, estamos, pues, profundamente decepcionados por el hecho de que se nos haya vetado el acceso a la audiencia de la apelación de una resolución que, de forma absolutamente arbitraria e injusta, llevó a Leopoldo López a una prisión militar. Tenemos plena y absoluta confianza en Juan Carlos Gutiérrez, en el abogado venezolano de Leopoldo López, que es la persona que va a hacer el alegato, que va a hacer jurídicamente insostenible sostener la situación de prisión militar, de auténtica utilización política de la libertad de una persona en contra de los derechos humanos, en contra de los derechos fundamentales de la persona. Pero tenemos que denunciar también que no puede enfrentarse la justicia a un procedimiento opaco en el que veta la entrada de la opinión pública, impidiendo que entren los medios de comunicación, de la comunidad internacional, impidiendo que entren los diplomáticos acreditados y del propio equipo de defensa, mermando la presencia del mismo, dejando fuera a los abogados internacionales. Frente al tribunal se congregó una multitud de personas en manifestación de apoyo del líder opositor, entre quienes estuvo Antonieta Mendoza de López, madre de Leopoldo López, así como diversas figuras políticas de la oposición. Es para apelar la infame sentencia del 10 de septiembre del 2015, donde Leopoldo fue condenado a casi 14 años de prisión. Ustedes bien recordarán que fue un juicio lleno de vicios procesales, un juicio oculto y un juicio que el mismo fiscal del Ministerio Público, Franklin Nieve, a los pocos días declaró que el juicio había sido montado para sacar a Leopoldo del juego político porque le temen a su liderazgo. Nosotros esperamos la libertad plena de Leopoldo López. Esperamos que Leopoldo sea puesto en libertad el día de hoy. Leopoldo es inocente. Este juicio es nulo. Debe ser anulado. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, denunció la nulidad del proceso. Me informaron los asesores jurídicos españoles de Leopoldo que efectivamente se está celebrando la audiencia. Bueno, no podemos, ¿cómo se llama?, adelantar el resultado de la misma hasta que no tengamos información de lo que pasa adentro. Pero la verdad es que es importante que sin más demora se esté celebrando hoy la audiencia, que es lo importante. En otros casos ha habido muchas demoras por unas y otras razones, pero hoy afortunadamente se está produciendo la audiencia. Ya lo dije en una circunstancia anterior, visto los elementos probatorios que expulsan en el expediente, que es ninguno, visto que el propio fiscal de la causa públicamente señaló que no había delito y cuáles fueron las circunstancias por las cuales efectuó una imputación de la cual se desvijo, pues no se puede entender algo distinto a que esta apelación de hoy resulte en libertad plena. También estuvieron presentes el diputado Freddy Guevara y el alcalde de El Atillo, David Smolasky. En el estatus actual de la audiencia, que la audiencia comenzó y dada la ausencia de uno de los abogados, que por cierto ya estaba notificado el tribunal de que el abogado no iba a venir, que es el abogado de Denian, se dio un receso de una hora para poder poner a un defensor público, por cierto. Defensor público que va a ser designado por Susana Barreiros. Tengamos claro eso porque ella es la jefa de Defensoría Pública en Venezuela como premio que le dieron por haber crucificado a Leopoldo López en este paredón político que le hicieron como farsa de juicio. Y la situación en respecto a lo que es la condición de juicio público es que fue una absoluta tramoya que montaron. El gobierno nacional paró acá a los observadores internacionales, está impidiendo que parte de su equipo de defensa pueda entrar, que ya van a poder pronunciarse aquí, que han venido desde España a poder dar una visión, una visión jurídica sobre lo que debe ser este juicio, una defensa para Leopoldo López. No solamente están violando su derecho a la defensa, sino que además hicieron una tramoya. Mientras acá nos estaban parando, a todos nosotros, llenaron la sala con afectos del gobierno. Entonces la sala que de por sí ya es pequeña, ahora cuando intentaron entrar a los familiares ya estaba ocupada por personas de afectos al gobierno nacional. Quiero también denunciar que hoy, en teoría, quien les habla, debía haber entrado a la audiencia de apelación de Leopoldo López. El alcalde de Elson Guárate también, en teoría, debió haber entrado a la audiencia de apelación de Leopoldo López. Distintos responsables regionales de nuestro partido estaban, en principio, autorizados para poder entrar a esta audiencia pública. Y nuevamente se nos ha negado el acceso. Nuevamente, no solo se violan los derechos de Leopoldo López, sino también los derechos que tenemos nosotros, que ante ser autoridades somos ciudadanos venezolanos y que esto acá es la casa, en teoría, de la justicia, pero que hoy por militar en voluntad popular, hoy por simplemente adversar a este gobierno, ni siquiera nos dejan entrar a este poder público, que desde hace rato no es un poder público, sino parece un ministerio de asuntos judiciales de Nicolás Maduro. Este palacio dejará de ser el palacio de la injusticia para convertirse en la casa de todos los venezolanos y para que Venezuela deje de haber impunidad y empiece a promulgarse la justicia. Y que la justicia vaya desde no tener presos políticos hasta acabar con la delincuencia organizada. Por su parte, el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, aseveró este viernes que la OEA está pendiente del proceso de apelación de Leopoldo López. A través de su cuenta en Twitter, el representante de la mencionada organización agregó que para la realización de este proceso, tanto la imparcialidad de jueces como el ajuste a derecho son ejes claves para llevarse a cabo. Con esta nota hacemos una nueva pausa. Noticias el venezolano.tv.com.be Sentimos la noticia. Momento de continuar a Noticias el venezolano.tv.com.be El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper, y los tres expresidentes mediadores, José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, se reunieron hoy con una delegación de la oposición para abordar un eventual proceso de diálogo con el gobierno de Venezuela, según informaron fuentes de la oposición. En la reunión entre Samper, los expresidentes y la comisión designada por la Mesa de la Unidad Democrática, se abordaron los asuntos exploratorios al diálogo, así lo dijo el secretario ejecutivo de dicha coalición, Jesús Chudo Torrealba. Al encuentro, del que Torrealba no proporcionó más detalles, asistieron, entre otros, Julio Borges, jefe de la bancada opositora del Parlamento, y Luis Florido, presidente de la Comisión de Exteriores de la Asamblea Nacional. Esta reunión, sin duda, es consecuencia de la aceptación por parte del Gobierno Nacional y la oposición de la inclusión del Vaticano como parte de los mediadores en la agenda de diálogo que promueve la Organización Suramericana de Países. El anuncio lo hizo el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Ernesto Samper, que manifestó que el Ejecutivo Nacional y la Mesa de la Unidad Democrática estarían de acuerdo en agregar al Vaticano en la agenda del diálogo. Hemos también encontrado una aceptación en las partes para que esta tarea que estamos haciendo de facilitación y acompañamiento se vea acompañada por el Vaticano. Me parece que es una buena noticia. Agradezco todo el esfuerzo que están haciendo el secretario general de UNASUR, los ex-presidentes, y cómo se va abriendo el camino hacia lo que tiene que ver definitivamente consolidar un proceso de diálogo político. En ese sentido, la incorporación de la Santa Sede también fue bienvenida por dirigentes opositores. La presencia del Vaticano e incluso, no solo porque creamos que es bueno incorporar más gente y superar algunas críticas que se han hecho al grupo mediador que está actuando, sino porque hasta para los más virulentos de parte y parte, una presencia como la del Vaticano espero que sea inobjetable. No vaya a ser que también entonces cualquiera que sea el exaltado, los críticos, etc., también vayan a involucrar o a tachar o a censurar de alguna manera el Vaticano. Es importante que si va a haber un diálogo, los mediadores sean imparciales, sean objetivos, estén suficientemente informados del contexto que hoy hay en Venezuela, de las distintas humillaciones que estamos padeciendo los venezolanos por la escasez, por la inflación, por la inseguridad, por la persecución, por la falla de los servicios básicos. Y en ese sentido, bueno, nosotros estamos muy claros desde Voluntad Popular. Gracias, señor. El gobernador del Estado Miranda, Enrique Capilio Sadomsky, aseguró que los voceros del Gobierno Nacional mienten ante la Organización de Naciones Unidas sobre la crisis económica que vive Venezuela. Esto en relación a las declaraciones de Ricardo Menéndez en la ONU, quien aseveró que 94% de los venezolanos come tres o más veces al día. Solo el 100% de los enchufados come tres veces al día. El gobierno estaba hablando de su entorno. Ellos hacen mercado en las islas del Caribe, mandan su avión y alguien le hace el mercado y manifestó. Y siguió el pobre hoy y está peor que nunca. Los motores anunciados por el gobierno son hierba seca. Cuando una persona va al mercado a pagar un producto, si lo consigue, no tiene la plata para pagarlo. Esta es la realidad que tenemos que cambiar. Solo la canasta alimentaria aumentó 50.000 bolívares entre el mes de mayo y junio. La inflación en Venezuela podría cerrar este año en un 1.000%. Los precios aquí suben por un ascensor, pero los salarios suben por las escaleras, puntualizó. El mandatario regional consideró que producto de la crisis actual el país está dividido en tres estratos económicos. Los que ganan en dólares y pueden pagar. Los profesionales que perciben bolívares que están ahorcados y se van. Y los pobres, quienes son los que especialmente pagan los platos rotos de la ignorancia de Nicolás Maduro, sostuvo. Muy claras las declaraciones. El economista y diputado opositor Ángel Alvarado afirmó que producto de la alta inflación que afecta al país, nueve de cada diez venezolanos viven en pobreza, razón por la cual se está debatiendo en la Asamblea Nacional la reforma de ley del Banco Central de Venezuela. Los salarios se han venido rezagando, los precios han subido por los ascensores, los salarios siguen subiendo por las escaleras, acá todo está dolarizado menos el salario y eso implica una gran pobreza en Venezuela donde casi nueve de cada diez venezolanos prácticamente están viviendo en la pobreza. Ese debate hay que darlo y ese debate comenzamos a darlo con la aprobación de esta ley. Es un debate sobre cómo nosotros podemos mejorar la calidad de vida de la gente, yo ya estaba haciendo un recorrido por el sector Turumo en Caucahuita y yo les pregunto a la gente bueno el socialismo que les ha traído a ustedes y todos responden el socialismo nos ha traído hambre y nos ha traído hambre básicamente porque el salario se ha quedado rezagado y ese es un debate que nosotros queremos comenzar a dar y es un debate que está enmarcado en toda una serie de reformas económicas que tenemos que empezar a hacer en Venezuela para rescatar de Venezuela la situación tan grave que está junto a eso es importante la ley de producción nacional la reactivación económica la necesidad de estabilizar la economía que todas estas cosas son cosas que son importantísimas dentro de este debate que estamos dando dentro de este país y que básicamente tiene que ver con la calidad de vida de la gente en otras informaciones este jueves el diputado Richard Blanco presidente de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional logró reunirse con la ministra del Servicio Penitenciario Iris Varela para analizar un conjunto la crisis penitenciaria en la sede de la institución penitenciaria acordaron incorporar la recién aprobada ley de limitación de la telefonía celular y la internet en el interior de los establecimientos penitenciarios la ministra Iris Varela mostró su disposición en resolver los problemas de forma conjunta con quienes integran la Comisión de la Asamblea Nacional por lo cual los invitó a participar en la gira que emprenderán en todas las cárceles del país por su parte Richard Blanco afirmó que ya existe un cronograma para viajar junto a los integrantes de la Comisión a cada penal de Venezuela nuestro deseo es seguir trabajando sostuvo el parlamentario como resultado del encuentro se acordó crear una comisión para el trabajo mancomunado en el sistema penitenciario en la gira prevista hasta el mes de noviembre de este año en otras notas el secretario general de la Comisión Electoral de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela FUTPB José Bodas denunció que el mandato de quienes preside actualmente la FUTP venció y se deben efectuar nuevas elecciones internas aunque el gobierno no quiera realizarlas la elección de la FUTE es una decisión de Estado la propone el Estado el gobierno porque tiene una encuesta en donde la tiene PDVSA que Will Rangel no tiene ni el 6% y la corriente clasista unitaria revolucionaria autónoma Secura y José Boda tenemos más del 77% de aceptación y tú ves que hay unos disidentes de Will Rangel pero militan en el partido de gobierno y el gobierno les dijo que la única forma de hacer las elecciones que se unifiquen pero ellos lo único que pueden es escoger la forma de ser derrotado si Will Rangel es el candidato con todos ellos van a ser derrotados y si ellos lo que quieren nosotros hemos visto acá a Eudigiro que es militante del partido de gobierno y que le dice Eudigiro al gobierno por favor que sea yo el candidato porque el único que puede derrotar a José Boda y a los trabajadores soy yo pero eso es mentira Eudigiro llegó a la junta directiva porque Rafael Ramírez le dijo a los trabajadores que eso eran los trabajadores de él que si no estuviera en la junta directiva no iban a discutir las convenciones colectivas gobernó con Will Rangel siete años pero son dos caras de la misma moneda entregarlo a la industria y antes de que iniciara el día de hoy la audiencia de apelación del dirigente opositor Leopoldo López su esposa Lila Antintori publicó un video a través de la red social en Twitter donde resume el caso de López hoy se debe hacer justicia y Leopoldo López debe salir en libertad hashtag Leopoldo López libertad ya hoy lo compartimos con todos ustedes y Leopoldo López y Leopoldo López nosotros estábamos presionados para ejecutar esas órdenes y poder detener a Leopoldo enjuiciarlo condenarlo e inhabilitarlo Leopoldo es inocente a Leopoldo lo pusieron preso porque le temen a su liderazgo leopoldo y leopoldo y leopoldo Gracias por ver el video. Al cierre de esta emisión esperábamos los resultados de la audiencia. Nos tenemos que despedir. Somos noticiasalvenezolano.tv.com.v. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Alix Hernández. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video.